Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Tenemos lo más relevante a nivel nacional e internacional. Y tal como se había anunciado por algunos operadores de transporte de pasajeros desde livianos a extra urbanos, este día se dieron varios bloqueos desde las seis de la mañana. Según Provial, fueron 30 los puntos bloqueados los cuales fueron Siquinara Escuintla, Cruce la Democracia Escuintla, Cruce Río Bravo Xuchitepeques, San Antonio Xuchitepeques, El Triángulo Mazatenango, Cruce Santa Cruz Muloá, Puente Castillo Armas, Cruce Las Victorias, Ingreso a Quetzaltenango Las Rosas, Catarina San Marcos, Frontera El Florido, Quetzaltepeque Chiquimula, Entrada Esquipulas Chiquimula, Olopa Chiquimula, Aldea Sorte Cobán, Puente Macaiquila Poctún, San Benito Petén, Cruce San Antonio, Cuevas de Candelaria, Zunil, El Tejar Chimaltenango, Libramiento de Chimaltenango, Cumbre de Alaska Zololá, Cuatro Caminos Totonicapán, Las Vegas Ingreso a Huehuetenango, y el Ingreso a San Pedro Necta. Y el comercio de retaluleo se vio afectado, ya que el mercado central de la cabecera no pudo abrir por los bloqueos en las carreteras. Mario Tumín con el informe adelante. Bueno, y es que derivado a las manifestaciones y bloqueos que se están dando en distintos puntos de esta cabecera departamental de retaluleo, los integrantes de la Asociación de Comerciantes del Mercado de la Terminal Zona 4 de esta misma ciudad decidieron cerrar este centro de comercio derivado a que se anunció que no estarían operando buses, taxis, ni mototaxis. Y es por esta razón de que los comerciantes no pudieron trasladarse a este sector para poder ofrecer sus productos. Según información que se tiene, pues, si los bloqueos continúan, ellos también van a continuar cerrando este mercado, el cual pues abastece a toda la región, ya que pues aquí se comercializan productos de distintos lugares, de comerciantes que también pues traen sus productos de otros lugares para poder ofrecerlos a la población. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Gracias, Mario, por esta información. Y a continuación le presentamos las reacciones de las cámaras u organizaciones gremiales. Ante los más de 50 bloqueos que se dieron esta mañana en todo el territorio nacional, fueron muchas las reacciones de cámaras, entidades y organizaciones en rechazo a estas medidas. Dentro de ellas destacan el comunicado de la Cámara de Comercio, donde se lee condenamos las acciones de personas y organizaciones que bloquean carreteras, cometiendo delitos por la obstrucción de las libertades constitucionales de los guatemaltecos. La Cámara del Agro manifiesta, una vez más, los guatemaltecos que salimos todos los días a trabajar para producir y generar nuestro sustento diario, ejerciendo nuestras libertades, nos vemos afectados y amenazados por pequeños grupos de personas que bloquean carreteras de manera violenta e ilegal. La experiencia nos ha dicho que no se ha logrado y que entonces los bloqueos logran su propósito dañino a la economía. No es solo un tema de los exportadores, es un tema nacional, afecta a cualquiera de nosotros, afecta a la movilidad de ustedes mismos como medios de comunicación, en fin, cualquiera a cualquiera. Así que creo que lo que nos toca acá en este momento es condenarles, no es la forma de resolver los problemas y esperamos que las manifestantes, aparte que tengan su motivo de reclamo, puedan, por otro lado, también pensar que se necesita que el país progrese y esta forma de protesta hace mucho daño. Y a las 12.30, Coviale nos brindaba la tabla informativa relacionada con los bloqueos que aún estaban activos, en total 31 puntos todavía bloqueados. Les presentamos la tabla con bloqueos hasta las 12.30, siguen a la escuintla, cruce de la democracia escuintla, cruce Río Bravo, Xuchitepeque, San Bernardino, Xuchitepeque, San Antonio, Xuchitepeque, El Triángulo, Mazatenango, cruce Santa Cruz, Muluá, Puente Castillo Armas, cruce Las Victorias, Santa Catarina, San Marcos, ingreso a Quetzaltenango, Las Rosas, frontera El Florido, Quetzaltepeque, Chiquimula, Entrada a Esquipulas, Chiquimula, Olopa, Chiquimula, Jupilingo, Aldea Ciguana, Aldea Sonte Cobán, Aldea Cubiwitz, Puente Machaquila Poptún, San Benito Petén, cruce San Antonio, Cuevas de Candelaria, Sunil, El Tejar, Chimaltenango, Libramiento de Chimaltenango, Cumbre de Alaska, Sololá, Cuatro Caminos, Totonicapán, Las Vegas, ingreso a Huehuetenango, ingreso a San Pedro Necta y Calzada Aguilar Batres en la ciudad de Guatemala. Estos serán los puntos aún con bloqueos reportados hasta las 12.30 según el informe de Provial. Y cambiamos de tema para informarles que según el INSI BUME en los próximos días se podría sentir el ingreso de dos frentes fríos. Y esta es la noticia del día. Esta semana las posibilidades de lluvia son bastante bajas en este inicio de semana. Se continuarán presentando algunas lloviznas en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país. En la meseta central que incluye la ciudad capital mantenemos poca nubosidad, incrementando en horas de la tarde, por lo que no se descartan algunas lloviznas en zonas de montaña. Muy importante tomar en cuenta que la costa sur sigue con un ambiente cálido con humo, pronosticando temperaturas de 33 a 35 grados. Para el día miércoles y jueves preveemos el acercamiento de un frente frío de características débiles. Y para el día viernes y sábado un frente frío de características moderadas. Estos sistemas favorecerán a que nuevamente se produzcan lluvias en regiones del norte, franja transversal del norte y Caribe del país. El ministro de Salud, Francisco Comas, se refirió a la situación del COVID a nivel nacional esta mañana en el Congreso de la República. Hemos estado viendo el comportamiento de la positividad. Específicamente seguimos en un promedio del 18% aproximadamente en el crecimiento de casos. Y en relación al promedio de ingresos hospitalarios, seguimos con una tendencia de alrededor de un promedio de 30 a 40 ingresos, pero hay días en los que tenemos mayor número de ingresos. En este momento todavía los porcentajes de ocupación, aunque no tengo los datos actualizados al día de hoy, les puedo mencionar que el día sábado estábamos en un 17% de ocupación en casos severos y un 14% en ocupación de casos moderados en todas las camas hospitalarias de la red. Puedo mencionar que había 28 hospitales que no tenían pacientes COVID durante el fin de semana. Lo que sí estamos encontrando que es, ante el gran crecimiento de contagios, o bueno, el crecimiento de contagios, muchos pacientes llegan por otras razones a los hospitales, como por ejemplo, muchos accidentados, o pacientes que consultan por otras enfermedades, y como ustedes saben, el protocolo en los hospitales establece que hisopamos a todos los pacientes. Ahí estamos encontrando muchos pacientes positivos, que desde el punto de vista del COVID tienen síntomas mínimos, pero se quedan hospitalizados por las otras enfermedades. Cualquier colegio que quisiera dar clases híbridas, tiene que cumplir unos protocolos, los cuales están establecidos por el Ministerio de Educación, En este momento, específicamente la valoración es que se podría continuar en el modelo híbrido, siempre y cuando estos colegios cumplan con los protocolos que son respaldados por el Ministerio de Educación, avalados por el Ministerio de Salud, y un proceso de seguimiento y control que se hace por los inspectores del Ministerio de Educación. Recuerden que la vacuna es un tema voluntario, y definitivamente también quiero hacer ver que ningún colegio puede poner obligatorio la presencialidad. En este análisis, recuerden, el Ministerio cuenta con un grupo de gente que se conforma por pediatras, epidemiólogos, y es un equipo multisectorial, un equipo multidisciplinario, que emite sus mejores recomendaciones, ¿verdad? Entonces, el balance final es ellos dando una opinión. Y más información, Alejandro Esquite, nos tiene las declaraciones de una infectóloga que asegura que el Omicron es 17 veces más contagiosa que cualquier otra variante del COVID. Tenemos los detalles. Fue publicado el informe de secuenciación número 19 por parte del Laboratorio Nacional de Salud, en el que da cuenta que por lo menos el 97% de la toma de muestras que se realizó es perteneciente, altamente sospechoso, a Omicron. Para conocer los detalles, me encuentro con el director del Laboratorio Nacional de Salud, César Conde, para que nos brinde más detalles al respecto. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la teleaudiencia. Sí, sí, el día sábado publicamos el 19 informe de secuenciación, en el cual de 92 muestras que se secuenciaron en Panamá, el 100% salió positivo, digamos, o dio como resultado la variante Omicron, ¿verdad? Entonces, es la variante ya predominante en el país, lo cual coincide con la escalada de casos que estamos teniendo desde hace unas cinco semanas, más o menos. Bien, director, y respecto a las modificaciones que han hecho ustedes en los síntomas de vías específicos, si usted nos pudiera detallar al respecto. Sí, digamos que en este caso, una de las ajustes, de hecho, por la variante, es, digamos, dos cosas principalmente, ¿verdad? Que la prueba de antígeno pueda repetirse las 48 horas, hay evidencia que nos permite tener más carga viral en los pacientes y poder detectarla con una prueba de antígeno, y también recomendamos altamente, sobre todo para el PCR, con el antígeno va a depender mucho el fabricante, pero puede ser altamente recomendable hacer un hisopado, una soparigio, si sea nariz, y un hisopado también en la boca, oro farigio, en la garganta, sería en este caso, perdón, para poder aumentar la sensibilidad de las pruebas, ¿verdad? Bien, esto para que los guatemaltecos entiendan, entonces, ahora, en algunos casos, podrían tener una prueba cuando se van a hacer su hisopado que sea tomada en la garganta. En la garganta, exactamente, y también en la nariz, combinadas, esas en las dos, para aumentar la sensibilidad de la prueba, así que no se extrañe la población, de hecho, es una recomendación que se está haciendo en muchos países del mundo, no solo acá. Bien, y adicionalmente, para finalizar, tenemos entendido que a partir de este próximo lunes siguiente, tendremos ya la secuenciación en el territorio nacional, es decir, ya no necesitaremos enviar a la extranjera. Sí, el lunes 31 de enero empezamos a secuenciar localmente, esperamos a la final de esta semana tener ya un informe que podamos nosotros publicar y compartirse, y la idea ya es tener las capacidades locales, ¿verdad?, en este caso, para poder secuenciar acá y tener resultados más rápidos y más oportunos, ¿verdad? Bien, director, muchísimas gracias por esta importante información. Entonces, estimado televidente, no se alarme si usted acude a realizarse un hisopado para detectar si es positivo o no a COVID-19, pero le realizan este hisopado en su garganta. El término es oro paringio. Con imágenes de Bernal Álvarez, yo regreso al set principal. Gracias por esta información. Una de las secuelas del COVID es la pérdida de memoria. Mabel Saucedo nos explica por qué. Así es, compañeros, y es que las secuelas por COVID-19 son distintas. En este caso, algunas personas han referido, obviamente, las más graves, que son a nivel pulmonar o que han afectado algunos órganos vitales. Sin embargo, también se da la caída de cabello. Otra de los puntos también a destacar es, por ejemplo, la falta de concentración o también, en algunos casos, pérdida de memoria o los pensamientos que no están de alguna manera organizados. ¿A qué se debe esto? Tiene una explicación. Es por ello que el doctor Gamaliel Velázquez es quien nos explica, en base también a los estudios que se han realizado y también a la experiencia que ha tenido tratando a pacientes con COVID-19, sobre todo aquellos que no han recibido ninguna vacuna contra esta enfermedad. El síndrome post-COVID abarca desde la cuarta semana hasta los tres meses. Las secuelas principales, como mencionaba, o el síndrome post-COVID, afecta pulmonamente. Pero pues hay una gran afectación de todos los órganos. En este caso, el neurológico, debido a la inflamación y a la tormenta de citoquina que genera el virus en estos pacientes. Pero estamos hablando de unas secuelas post-COVID de un paciente no vacunado, porque son los estudios que han salido por el momento. En esta era post-vacuna no hay tantos estudios sobre las secuelas post-COVID y pues yo solo le voy a hablar de las secuelas post-COVID de pacientes no vacunados. A nivel neurológico, como hay una descarga o aumento de citoquinas inflamatorias, esto provoca que se inflame todo el cuerpo. Principalmente a nivel cerebral hay una tormenta inflamatoria que afecta en una red neuronal, principalmente a nivel cortical, en muchas áreas a nivel cerebral. Esto lo que te provoca pueden ser principalmente disfunción cognitiva. La disfunción cognitiva es aquella que nos ayuda a la memoria, a recordar cosas, a tener pensamientos organizados, a recordar dichos sucesos, etcétera. Así que es parte de la información que tengo. Vuelvo con ustedes. La Organización Mundial de la Salud asegura que en febrero la situación del COVID a nivel mundial podría cambiar de pandemia a una epidemia controlada. La Organización Mundial de la Salud indicó que tiene contemplado que para finales de febrero presentará un nuevo plan de respuesta al COVID-19, el cual tiene contemplado poner fin a la actual gestión sobre la enfermedad. Fin será pasar a un punto de control sostenido de la enfermedad de manera similar a como se hace con otros problemas respiratorios como la gripe. Para terminar la emergencia internacional por el COVID-19 en el 2022, hay aún muchas cosas que hacer, como reducir la infección descontrolada, especialmente en poblaciones vulnerables y reducir el riesgo que surjan nuevas variantes, afirmó un experto. También deben aún reducirse las tasas de mortalidad del 1.6% actualmente, teniendo en cuenta las cifras oficiales de infectados y fallecidos en el mundo y minimizar las consecuencias a largo plazo de la infección, aseguró Ryan. El director de emergencias de la OMS indicó que la próxima pandemia seguramente será causada por un agente respiratorio similar a los virus causantes de la gripe o los coronavirus que están detrás del COVID-19, SARS y otras enfermedades. Y se localizó a otro polizonte que utilizó un tren de aterrizaje para viajar. Un hombre viajó 9.000 kilómetros escondido en el tren de aterrizaje de un avión de carga en un vuelo entre Sudáfrica y Ámsterdam. Según el informe de las autoridades, el sujeto está bien. Teniendo en cuenta las circunstancias, fue trasladado a un hospital. Asimismo, las autoridades aún no han determinado la edad y la nacionalidad del hombre que arribó al aeropuerto de Chipol. Un portavoz de la aerolínea confirmó que el avión implicado había sido operado por Cargolux Italia. El único vuelo de carga de la empresa que llegó el 23 de enero que voló desde Johannesburgo haciendo una escala en Nairobi, Kenia. Gracias por acompañarnos. Desde ya les deseamos un excelente inicio de semana. Que todo les salga muy bien. Que estén bien. Gracias.